Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Ever Crisis, donde en el día de hoy veremos el análisis de Sephiroth, tanto su rol, limit breaks, equipamientos, etc. Así que antes de comenzar, si les gusta este contenido, les agradecería mucho un like, ya que así mis videos podrán llegar a muchas más personas. Así que sin más, comencemos. Entonces tenemos a Sephiroth en su versión juvenil, o también como me gusta decirle, el Aqua Sephiroth. Y este personaje es muy poderoso, además de ser muy versátil. Aunque eso sí, destaca por bastante en el área del daño mágico. Y esto es bastante bueno, ya que aparte de él, tenemos a Erit, que era la única banderada del daño mágico. Así que la inclusión de Sephiroth nos viene de maravilla, para poder enfrentar mejor a ciertos enemigos que puedan ser vulnerables al daño mágico. Y dicho esto, el rol principal del personaje es ser DPS mágico. Ahora vamos a hablar de los limit breaks del personaje. El primero se llama Astral Gate y tiene un tiempo de carga de 1800 puntos, y causa un 1000% de daño físico barra mágico no elemental a un solo enemigo. Y su segundo limit break se llama Arden Flair, y el cual también tiene un tiempo de carga de 1800 puntos. Pero en este caso, causa un 640% de daño físico barra mágico no elemental contra un solo enemigo. Y además, aumenta el ataque físico y el ataque mágico de Sephiroth en nivel 2, por unos 15 segundos. Y este efecto se puede extender por unos 5 segundos. Y si volvemos a aplicar este efecto, aumentará el ataque físico y el ataque mágico a nivel 3. Así que este limit break es bastante bueno, solamente tiene un problema, y es que para alcanzar la potencia máxima, es necesario juntarla con la espada a Onibi. Aunque eso sí, solamente la Onibi potencia el ataque mágico. Y ahora vamos a continuar con lo siguiente, que serían los atuendos para el personaje. Ahora mismo en el juego tenemos un total de 3. Tenemos el básico, con el que viene por defecto, y que es de 3 estrellas. Y este aumenta la defensa física y la potencia del daño crítico que el personaje vaya a causar. Todo esto en más 4. Y como dato extra, el daño crítico solamente sucede con armas, materias o limit breaks de daño no elemental. ¿Ok? Luego, el siguiente atuendo es el de la tienda de intercambio, por Tickets, la cual es la Aeroglider. Este atuendo va a aumentar el daño mixto y la defensa física en más 8, lo cual no está mal. Y por último tenemos el atuendo del banner promocional, el cual es el Aguatraje. Y este atuendo aumenta el daño mágico en más 5, y el daño de elemento hielo en más 10. Aunque aquí hay un detalle a mencionar, y es que la R-Hability, Frostblade Arcanum, es una bonificación aparte del busteo del daño elemental de hielo. Ya que si revisamos esta R-Hability, solamente tiene nivel 1. Pero aún así, está otorgando una gran cantidad de daño de elemento hielo. O sea, para que se hagan una idea, la bonificación es casi tan alta como el nivel 4 de la bonificación de daño de elemento hielo, la cual otorga un 40% más de bonificación de este elemento. Así que es un atuendo muy pero muy bueno, y que vale bastante la pena conseguir. Así que dicho eso, ahora vamos a continuar con lo siguiente. Lo cual serían las armas del personaje. Así que vamos a revisar una por una, y ya después vamos a pasar con lo más importante, que serían las recomendaciones. Así que lo primero será hablar del arma que nos regalaron con la versión 1.1, la cual sería la Nameless. Y este arma es muy pero muy interesante, ya que es la única arma de momento que tiene un coste de energía de dos barras. Por lo tanto, será muy útil para cargar el Limit Break de Sephiroth, en especial en las fases de Break, donde nuestra barra ATV se va a llenar más rápido. Ahora, en cuanto a las cosas que hace, causa un 150% de daño físico no elemental a un solo enemigo, y además le va a reducir la defensa mágica en nivel 1, por unos 11 segundos. Y este efecto se puede extender por unos 3 segundos más. Y la potencia máxima que puede alcanzar es de nivel 2. O sea, es un debuffo básicamente al nivel de una materia. Por lo que en sí no es la gran cosa, pero sí que va a servir bastante si es que tenemos un arma especializada en reducir la defensa mágica. Y con respecto a las Air Hability de esta arma, hay que mencionar que tanto la bonificación de HP máximo como la de resistencia al elemento rayo son de Tier A. O sea, son bonificaciones que son bastante altas, pero todavía quedan otras bonificaciones por encima. Bueno, esto principalmente con las de HP. Con las de resistencia de momento es la más alta. Así que dicho eso, vamos a continuar con el siguiente arma, el cual sería el arma promocional, la Edge Wings. A ver, este arma es de daño elemental de hielo y es equivalente a la Murasame de Cloud, ya que causa un 440% de daño mágico a un solo enemigo. Y en cuanto a sus Air Habilities, la de daño mágico es de Tier S, por lo tanto es buenísima, y la de daño de elemento hielo es de Tier A. Y aparte de lo que ya mencioné, también tenemos otra cosa destacable, la cual sería la sección de SPT Materia o Enlaces con las Materias. Y en esta parte, lo más destacable sería la tercera casilla, la cual va a potenciar las Ruins Materias con el Sigil X. Así que es un arma buenísima para traerla como arma principal. Después, tenemos la Gliderate, y este es un arma de daño físico no elemental, que causa un 350% de daño en área. Y en cuanto a sus Air Habilities, su bonificación de ataque físico es de Tier A, y el de daño por Limit Break es de Tier S. Así que aquí tienen un arma muy interesante si están tratando de potenciar el daño por Limit Break, ya sea de Sephiroth o de algún otro personaje. Y en cuanto a los Enlaces con Materias, su tercera casilla potencia el daño de Materias de elemento tierra, en un más 30%, lo cual es muy pero muy bueno. Después tenemos la Aonibi, y este arma es único en su clase, porque básicamente es la única que potencia el ataque mágico en el juego. Aunque en este caso, solamente potencia el ataque mágico de Sephiroth, y lo va a potenciar a nivel 2, por unos 36 segundazos. Y además se puede extender por unos 12 segundos adicionales. Y aparte de eso, si volvemos a aplicar este efecto, va a aumentar la bonificación a nivel 3. Lo cual va a ser bastante sencillo por la gran cantidad de tiempo que vamos a tener. Pero la cosa no se queda solamente ahí, ya que también esta habilidad le va a otorgar a Sephiroth un regen. Y además de eso, también le va a otorgar una curación del 11%. Así que este es un arma muy pero muy top, y perfecta para llevarla de arma secundaria. Más si van a utilizar a Sephiroth como DPS mágico. Y con respecto a las R abilities, la bonificación de HP es de tier B, por lo tanto es malita. Y la de daño de habilidades es de tier A. Así que ahora vamos a continuar con el siguiente arma, el cual sería el Northern Lights. Y este es un arma de daño físico no elemental, que daña a un solo enemigo y le reduce el ataque físico en nivel 2, por unos 20 segundos. Y se puede llegar a extender por unos 6 segundos adicionales. Y si se vuelve a aplicar el efecto, le va a reducir el ataque físico a nivel 3. Por lo tanto, dependiendo de los combates, podríamos utilizar a Sephiroth como de buffer. Y va a funcionar bastante, bastante bien. Y en cuanto a las R abilities, tanto la bonificación de defensa mágica, como la de resistencia al fuego, son de tier A. Como dato extra, este es un arma que va a ser muy útil para sobrevivir a ciertos combates de alta dificultad. Por ejemplo, contra los gigantes de hierro de la torre de Cetra. Ahora, el siguiente arma sería el Prototype Crimson Blade, el cual es de daño elemental de fuego y causa daño en área. Y en cuanto a las R abilities, tanto el daño mixto como el daño elemental de fuego son de tier A. Y como dato extra, este es un arma muy buena para el farmeo. Principalmente para el farmeo de materiales de experiencia, para las armas. Ya que todos los enemigos de esos niveles son débiles al fuego. Y en la pelea final, nos vamos a enfrentar a tres enemigos. Luego, tenemos la CC Alloy Swore. Este es un arma que causa daño mágico de elemento eléctrico y también es de daño en área. Y en cuanto a sus R abilities, la de daño mágico es de tier A y la que potencia el daño eléctrico es de tier S. Por lo tanto, para aquellos jugadores que tengan al clone Murasame, esta arma va a ser excelente para atraer la equipada de soporte. Ahora, el siguiente arma sería la Mitril Type 0 Katana. Y en esta ocasión, este arma sería de soporte, ya que solamente va a potenciar la defensa física de Sephiroth en nivel 2. Y el efecto va a durar unos 36 segundos. Y se puede extender por unos 12. Pero además, también le va a aplicar un regen de 9 segundos y una curación del 11%. Y en cuanto a las R abilities, tanto la bonificación de HP como la de potencia mágica son de tier A. Por último, nos quedaría la Shinra Blade Model 1. Este es un arma de daño físico no elemental de alta potencia contra un solo enemigo, por lo que será muy buena si quieren utilizar a Sephiroth como DPS físico o incluso utilizarlo como DPS híbrido. Y en cuanto a las R abilities, tanto la bonificación de daño mixto como la de potencia de habilidades son de tier A. Mientras tanto, lo más destacable del arma en cuanto a los enlaces con materias, también sería la tercera casilla. En este caso, potencia el daño de las materias de elemento agua, en un 30%. Lo cual es perfecto, por ejemplo, para enfrentarse a Ramón. Y con esto, terminamos de revisar todas las armas que tenemos de momento para Sephiroth. Y ya por último, nos quedaría revisar unas imágenes que preparé para este video sobre el equipamiento que yo recomiendo para Sephiroth. Así que ahora van a estar viendo una imagen, bueno, la primera de tres imágenes que vamos a revisar. En este caso, es un equipo centrado en potenciar el daño mágico del Aqua Sephiroth. Tenemos el arma principal que yo recomiendo, el arma secundaria, las armas de soporte, también tenemos la invocación que yo más recomiendo. Va a haber una imagen que voy a recomendar también un Limit Break, así que no va a ser siempre chiva. Luego tenemos el rol del personaje, que es DPS mágico, como ya lo expliqué durante el video. Y también debajo tenemos el atuendo que yo más recomiendo. Después, tenemos aquí debajo la suma total de todas las serrabilities que aparecen en pantalla. Y aquí ustedes van a poder checar el nivel que alcanzan y las bonificaciones que nos están otorgando. Y por último, acá aparecerán los personajes que pueden ir bien con Sephiroth para acompañarnos en el mismo equipo. Hay otra cosa antes de comenzar. Si se fijan, aquí en todas las irrabilities que salen por acá, sale un número y después sale una rayita y después sale otro número. Esto quiere decir que el número que aparece al lado izquierdo representa la bonificación más alta que vamos a conseguir con un arma de cinco estrellas al nivel 90, sin tener ninguna estrellita roja. Mientras que el número que aparece al costado derecho representa la bonificación máxima que va a otorgar esa irrability cuando esté a cinco estrellas fucsia. Obviamente también al nivel 90. Así que con eso ustedes pueden ir comparando y sacando sus propios cálculos de cuánto será más o menos la bonificación que puede llegar a conseguir el personaje al máximo. Así que ahora vamos a comenzar con la explicación del equipamiento. Así que vamos a comenzar con el arma principal, la cual queda bastante claro que iba a ser la Edge Wings. Y el motivo queda bastante claro, si ya la build se centra en potenciar el daño del elemento hielo, pues obviamente la tenía que colocar como arma principal. Y además las bonificaciones de terrabilities también son muy buenas. Tienen muy buena sinergia con el arma secundaria, la cual sería la Aonibi, la cual va a potenciar por bastante el ataque mágico de Sephiroth para que sus ataques con el arma principal sean muy pero muy poderosos. Y en cuanto a las armas de soporte, aquí si se fijan tengo tres armas que potencian el daño de hielo. Pero además tengo una que sería la Absolute Royal que potencia además el daño mágico. Por lo tanto, este arma es perfecta para venir de soporte para Sephiroth. Mientras que del resto de las armas, la Defender otorga la mayor bonificación de bonificación de hielo que tenemos ahora mismo en el juego. Y por último tenemos la Enhanced Sword de Cloud, la cual tiene una bonificación de Tier A de bonificación de daño de hielo. Así que aquí tenemos varias bonificaciones de daño de hielo. Tenemos acá la Enhanced, la Defender, la Absolute y tenemos la Edge Wins. Y el total se ve reflejado acá, que tenemos un total de 39 puntos, lo cual equivale al nivel 5. Y la bonificación que nos estaría otorgando sería un más 55% de daño de hielo. Pero además a eso le tenemos que sumar la bonificación que nos está otorgando el atuendo del Aqua Sephiroth. Y si se fijan, nos está otorgando un más 35% de daño de hielo. Y también, si sumamos las bonificaciones del daño mágico por parte de la Edge Wins y de la Absolute Royal, vamos a conseguir 53 puntos y vamos a sacar nivel 6, la cual sería la bonificación más alta de la que estamos viendo acá en pantalla. Y las bonificaciones que estaríamos consiguiendo serían más 100 puntos base y un más 40% de daño mágico. Y del resto de las bonificaciones, pues no son muy importantes. O sea, por ejemplo, la de daño mixto nos potencia el daño físico y el daño mágico. Y también tenemos otra bonificación de ataque físico y de ataque mágico. Pero en este caso es al tener el comando de ataque activo y al tenerlo full cargado. Y si cumplimos ese requisito, vamos a conseguir esta pequeña bonificación que aparece aquí. Y en cuanto a Chiba, pues bueno, no hace falta que mencione por qué la elegí. Queda bastante claro, porque es la invocación de elemento hielo. Simplemente eso. Ahora, por último, nos quedaría hablar de los personajes con el cual Cephyros podría ir bien, en mi opinión, en el mismo equipo. Y en el caso de Lucía, estaría en este equipo principalmente para reducir la resistencia elemental al hielo. Gracias al efecto de su arma, el águila calva. Y al lado tenemos una materia, la cual es la Ice Bridge. Y esta materia tiene exactamente el mismo efecto que el arma de Lucía. Solamente que en este caso, la potencia es de nivel bajo. Tanto la inicial como la máxima. Así que aquí el orden sería utilizar primero la Ice Bridge. Y después utilizar la habilidad del águila calva. Y así le vamos a dejar a ese enemigo una reducción elemental de nivel 3. Y por último, en el caso de Tifa. Y en primer lugar, el arma que yo recomiendo traer con el personaje serían las Kaiser Knuckles. Y este arma se especializa en reducir la defensa mágica del objetivo. Partiendo a nivel medio y alcanzando una potencia máxima de nivel alto. Por lo tanto, va muy pero muy bien junto con Cephyros. Y por último, tenemos el arma de curación de Tifa. Que este arma tiene una curación en área que es bastante alta. No es de las mejores, pero cumple su cometido. Así que ese es el motivo por el cual yo incluyo a Tifa con este arma en concreto. Así que esas son todas las cosas que yo recomendaría para armar a Sephiroth en Full Daño Elemental de Hielo. Ahora, vamos a continuar con la segunda imagen. Y en esta ocasión, tenemos el set de Full Daño Mágico versión 2. Y en este caso, es bastante similar a la imagen anterior. Pero hay algunos cambios que vamos a mencionar. Por ejemplo, en esta ocasión, como arma secundaria, tenemos la Nameless. Y los motivos, pues, ya los dejé bastante claros. Sirve un montón para cargar más rápido el Limit Break. Y en este caso, para la invocación también le va a servir. Y que además, va a reducir la defensa mágica del objetivo. Pero esto va a ir mucho mejor si lo combinamos con la Arc Sword, que pertenece a Azak. Ya que también reduce la defensa mágica del objetivo. Solamente que en este caso, inicia con potencia media y alcanza potencia máxima de nivel alto. Así que, las dos juntas van a ir excelente. Pero obviamente, utilizando primero la Nameless y después atacando con la Arc Sword. Y en cuanto a las armas de soporte, pues, aquí hay dos cambios. Y en primer lugar, tenemos la Spee Rappier Nex-G. Y en este caso, es un arma que elegí principalmente por la bonificación del daño mágico en la postura de ataque. O para que se entienda, al tener el comando de ataque activo. Y al tenerlo full cargado. Así que, la bonificación que nos está otorgando esta arma, es la más alta en su clase. Por lo tanto, es muy, pero muy recomendable, quieren la traer junto con Sephiroth. Y por último, tenemos la Mithril Type-0 Katana. Que es un arma que pertenece a Sephiroth. Y que también otorga la bonificación de daño mágico. Solamente que en este caso, es una bonificación normal. Pero que, por cierto, no es el único arma que puede otorgar esta bonificación a este nivel. Por lo que, si no tienen este arma, la podrían reemplazar, por ejemplo, por las Power Soul de Tifa. O por la Sun Umbrella de Aerith. Y esos serían los cambios principales que traería este equipamiento. Y en cuanto al total de las Serrabilities. Aquí también tenemos cambios. Por ejemplo, la bonificación de daño de elemento hielo, se redujo a 18 puntos. Por lo tanto, en este caso, ya pasa a tener nivel 3. Y la bonificación total, sería un más 25% de daño elemental de hielo. Aparte de eso, también tenemos Defensa Mágica. Tenemos más HP. Que en este caso, va a ser una bonificación mucho más alta que el de la imagen anterior. También tenemos, por ejemplo, la de la bonificación. Por tener el comando de ataque activo. Que en este caso, si cumplimos con los requisitos, vamos a conseguir un más 30% de daño mágico. Lo cual es bastante, bastante alto. Ahora, pasando con los compañeros que yo recomendaría traer junto con Sephiroth. Tenemos en primer lugar a Aerith. Y las armas que yo recomendaría utilizar con ella. Serían la Fairy Tail y la Sun Umbrella. Las cuales son básicamente sus armas, entre comillas, estándar. Ya que la Fairy Tail nos va a otorgar una curación en área. Y la Sun Umbrella nos va a ayudar a reducir la defensa física y la defensa mágica del enemigo. Y por último, nos quedaría Zack. El cual tiene la Arc Sword y tiene la Cutlass. En el caso de la Arc Sword, es como ya lo mencioné. Nos va a ayudar a reducir la defensa mágica. Mientras que en el caso de la Cutlass, es similar a la Arc Sword. Solamente que en este caso, causa daño de tipo físico. Y además, va a reducir la defensa física del objetivo. Por lo tanto, va a venir súper súper bien para utilizarlo junto con la Nameless. Para que podamos conseguir la bonificación de potencia máxima lo más rápido posible. Y eso serían en este caso, los cambios que tenemos en esta versión 2. Y ya para terminar, nos quedaría la tercera imagen. En este caso, es un Aqua Sephiroth centrado en ser Nuker de Limit Break. Y para ello, el principal cambio sería con respecto a las armas de soporte. Las cuales básicamente nos están otorgando bonificación de Herrability en daño de Limit Break. Por lo tanto, si sumamos estas tres bonificaciones, vamos a obtener 30 puntos de bonificación de Limit Break. Lo cual va a equivaler a nivel 4. Lo cual se va a traducir en un más 25% de daño de Limit Break. Y hablando de Limit Break, tenemos el Astral Gate. El cual lo elegí por sobre su otra versión, por el daño base que éste alcanza. Y para conseguir todo esto, como ya lo mencioné antes, la Nameless se va a encargar principalmente de acelerar el proceso. Para poder conseguir nuestro Limit Break lo más rápido posible. Aunque eso sí, también depende mucho del enemigo al cual nos estemos enfrentando. Porque si es un enemigo que mientras más pasa el tiempo, más fuerte se va haciendo. Pues no sale tan recomendable únicamente spamear la Nameless. Sino que ahí tendremos que estar combinando la Nameless con la Edge Wings. Pero si es un combate contra un jefe que sabemos que no se va a potenciar mientras pasa el tiempo. Pues en ese caso, nos podemos centrar a full con la Nameless y cargar rapidísimo nuestro Limit Break. Así que esas serían las recomendaciones que tengo en este caso para Sephiroth en su versión de Nuker de Limit Break. Y también con eso terminamos con el video de análisis del personaje. Así que ojalá que esta información les haya sido de ayuda para tener un poco más claro qué armas buscar con el personaje. Y ya si hay algo que no haya mencionado o haya pasado por alto, me lo pueden dejar en la descripción. Y también les agradecería que me tiran su opinión de si les gusta este formato para los análisis. Para repetirlo con el resto de los personajes y con los personajes que vayan saliendo. Obviamente también lo voy a tratar de pulir lo más que pueda para que quede mucho mejor. Pero aún así agradecería su opinión. Así que eso. Entonces voy a dejar el video hasta acá. Ya saben ya, nos estamos viendo hasta la próxima. Se me cuidan, nos vemos. Bye.